Aclarar inquietudes, profundizar sobre temas diversos. Conocer cómo asumen otros lo que a ti puede importarte. Justifica encontrarte con nosotros. Porque estamos creciendo. A veces yo creo que mi papá a mí no me quiere. Cuando él viene a visitarnos, es a mi hermana la que él carga, a la que le da besos, a la que le dice mi muñequita, mi princesa. Y a mí, a mí me da la mano y me dice, ¿y qué? ¿Cómo está la cosa? Y para mi mamá, ni qué decir, mi hermana es la reina de la casa. Ella la trata como si se fuera a romper solo porque es la más chiquita de los dos. Incluso a veces mi hermana hace las cosas mal y yo las regaño. Y enseguida ella va corriendo a darle las quejas a mi mamá. Y adivinen quién es el que carga las culpas y se lleva los gritos y los regaños. Incluso a veces, hazte un buen pescozón. Yo. Debe ser una relación abierta en donde cada uno nos digamos los problemas que tenemos o las inquietudes que mostramos. Donde no hayan secretos para convivir lo mejor posible. Y que ejerza la función de hijos y padres, que no es más que enseñarnos y aprender de lo que ellos vivieron. Debe ser una relación con mucha confianza. Mucha, mucha confianza porque los padres son los primeros amigos de las personas, sobre todo de los adolescentes que estamos comenzando la vida. son los que te pueden explicar porque ya tienen experiencia. La madre, la madre para mí es, mi mamá por lo menos es mi mejor amiga. Es con la que yo puedo confiar, es con la que cualquier cosa que me pasa, ella me da un consejo. Me advierte que muchas veces yo le he dicho, tengo esta situación, y ella me da un consejo y a veces es como ella dice. Exacto, ella tiene la vista para ese tipo de cosas. Entre los hijos y los padres, debe ser bueno. Pero a veces en la adolescencia nosotros somos reverdes y contra los padres pensamos que si no nos dejan salir, pensamos que son malos y que entonces no le hacemos caso y hacemos a veces barbaridad. Yo siempre soy el malo de esta película. El que deja las cosas regadas, el que no saca cien en las pruebas. Y por otro lado está mi abuela. Ella es muy buena y yo la quiero mucho. Pero mi abuela se pasa todo el día registrándome en el clóset y metida en mi cuarto. Incluso a veces vienen mis amigos a la casa a conversar y ella se pasa la vida opinando en todas las conversaciones que nosotros tenemos. Yo recuerdo que antes que mis padres se divorciaran, aquí en la casa todo se resolvía con gritos y peleas. Después del tiempo que estuvieron separados, mi mamá siempre estaba alterada y triste. Pero eso fue hasta que empezó con Andrés. Ahí las cosas se calmaron. Pero desde hace un tiempo, volvimos a lo mismo. Y eso que Andrés es muy bueno. Andrés es mi profesor de natación. Es una excelente persona. Yo me puse muy contento cuando mi mamá y él empezaron a salir juntos. Yo siempre lo quise mucho. Y recuerdo que en el deporte cuando tiene algún problema con alguien, él no se lo dice delante de la gente. Él los llama aparte y le dice, atleta, tenemos que conversar. Y soluciona el problema sin que nadie se entere. Él siempre trata de ayudarme con mi mamá. Pero la verdad es que muy poco puede hacer. La familia es el centro de la vida en la sociedad. Es donde aprendemos los hábitos y valores que nos formarán para el futuro. La disciplina también se forma dentro del aprendizaje en la familia, pero siempre acompañada de respeto. Y sin olvidar el amor, que es el sentimiento que nos une. Demostrarlo es fundamental para que reine la armonía entre todos los miembros de la familia. La violencia que tiene lugar dentro de las familias suelen considerarse legítimas y privadas. Ignorarnos, maltratarnos o no atendernos no nos educa. Parte de, digamos, de la confusión que se crea en la etapa adolescente tiene que ver justamente con que los hijos, o sea, tú que eres un adolescente, no logras moverte en la misma frecuencia que se están moviendo tus padres. Hay momentos que ellos van a tratarte como niño y tú te vas a sentir incómodo, pero hay momentos a lo mejor que te van a tratar como un adulto, como demasiado adulto, y tú también te vas a sentir incómodo. Por eso hay momentos, puede ser que tú no sientas que te estén dando la suficiente atención y puede ser que se la estén dando a tu hermano más pequeño porque de momento has reclamado tu espacio, te dan como grande y tú solo puedes agenciarte, pero al final tú no te sientes de todo seguro para eso. Y hay momentos a lo mejor que van a invadir tu territorio porque entonces se actualizan y te están viendo como demasiado pequeño y entonces para ti eso es demasiado agresivo. ¿Cómo se puede resolver esa incongruencia? O sea, tú hablarle de tus reales sentimientos a tus padres, aclararle que tú quieres y que no y que tus padres también un poco te hablen, que esperan de ti y que no. Por supuesto, a esa conversación tú tienes que ir con ganas de acercarte a tus padres, no que la cosa sea como digo yo. O sea, tú tienes que ir con ganas también de un poquito como quieren tus padres y así llegar a lo que se llama negociación, que lleguen a un acuerdo y que logren una armonía en la casa porque tú también tienes responsabilidades con ellos y si vives con tus abuelos, también tienes responsabilidades con tus abuelos. Cuando tu abuela de momento entra a tu cuarto y te organiza las cosas, no es porque quieras registrarte tus gavetas, es porque siempre lo hizo así y cuando tú eras niño probablemente hasta tú se lo pedías o cuando tú eras niña te gustaba que tu abuelita entrara a tu cuarto, pero ahora tú cambiaste, tu abuelita sigue siendo la misma abuelita, tú eres el que estás cambiando y tu abuelita solo va a entender eso en la medida que tú poco a poco se lo hagas saber, no de una manera agresiva ni de una manera violenta porque no se lo mereces, porque seguro cuando tú eras más pequeño lo hacía tú lo disfrutabas, no te puedes olvidar de eso porque fue bueno seguro en ese momento. Y lo mismo pasa con tus hermanos y con tus profes y con tus amigos, a lo mejor tus amigos más pequeños, tus iguales van a la misma velocidad que tú seguro, se entienden perfectamente y seguro se cuentan todos sus padeceres, a todos les pasa lo mismo en la casa y todos tienen las mismas dolencias, pero la manera de resolverlo es sobre todo yendo a la comunicación. No critiques a tus padres, al menos no lo critiques tanto, como no te gusta que ellos te critiquen a ti. Háblale de lo que tú quieres, habla desde ti, háblale de lo que tú necesitas, de lo que tú esperas de ellos, de cómo tú crees que ellos te pueden ayudar y yo creo que así te vas a poder acercar mejor. Imagina tener un control completo de tus emociones. Si te sentirás enojado, poder calmarte. Si te sentirás nervioso, poder relajarte. O si te sentirás deprimido, poder alegrarte. Esto es posible. Te enseñaré cómo puedes desarrollar tu inteligencia emocional, lo que evitará que tus emociones negativas te sigan dañando. Y en lugar de eso, aprendas a usarlas como herramientas para guiar tu vida. Cada uno de nosotros tiene dos tipos de mente que habitan nuestro cerebro. Del lado izquierdo tenemos una mente racional. Y del lado derecho tenemos una mente emocional. Nuestra sociedad se ha concentrado en que lo más importante es el intelecto racional. Pero estadísticamente se ha concluido que la inteligencia emocional, o EQ, es más importante para una vida exitosa que el coeficiente intelectual, o IQ. Por esa razón, si queremos ser exitosos en cualquier cosa, es crucialmente importante que nos concentremos en elevar esa inteligencia emocional. ¿Te has preguntado por qué somos tan impulsivos? Antiguamente, cuando la supervivencia física lo era todo, la estructura de nuestro cerebro creció con el modo de actuar antes que pensar. Un modo muy útil en una pelea con otra tribu, o cuando te enfrentas con un león hambriento. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos con esa misma estructura cerebral, en donde sufrimos secuestros emocionales. Estos secuestros emocionales nos llevan a perder el control de nuestra mente racional, y nos volvemos esclavos de nuestras emociones. Esto explica que realicemos actos sin sentido, como por ejemplo, gritarle como loco a un ser querido por un accidente que cometió. Ya es tiempo de que nos eduquemos emocionalmente. Civilicemos nuestro cerebro, y lo acostumbremos a pensar antes de actuar. Siempre en los adolescentes quieren hacer algo que los padres, no sé, no quieran, no sé, un ejemplo, un tatuaje. Bueno, conmigo me llevo muy bien, aunque a veces no me comprenden. Mi papá está en otro país, ¿viste? Yo con él tengo una relación, pero distante, porque tengo que conectarme y lo veo poco. Con mi familia bastante confianza tengo, sí. Les voy a decir la verdad y mis padres son la mejor. Mi papá y mi mamá pueden conversar lo que sea, cuando sea, pedirle lo que sea, cuando sea, y mientras y cuando ellos me lo merezcan, ellos me lo dan. A veces se estresan conmigo, que me pongo demasiado reverde, y vamos, está, es bueno. Más o menos. Bueno, con mi mamá me llevo bien, pero con mi papá no, casi solo hablo con él, porque él no vive aquí en Cuba. No, desde que se fue no lo veo. Como tal me llevo bien con mis padres, ellos me entienden, me comprenden. Aunque son un poco difíciles, tengo que explicarles, hablar mucho con ellos, pero, como tal, confían en mí. Los padres pelean mucho, pero tienen sus razones, porque, no sé, a veces nos portamos mal y no entendemos que no queremos admitirlo, pero, sin embargo, al final tú te pones a pensar y siempre ves que ellos tienen las razones. Por favor, jay, ¿vamos un poco de agua, por favor? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué estás haciendo? ¡Papá! Lo siento. Debe haber sido un poco... distraído. Pasé el salto. Decidí hablar con toda mi familia. Fue un poco difícil porque todas son mujeres, pero al final el problema se solucionó. Le dije que teníamos que escucharnos, que respetarnos. Y mi abuela... Para mi abuela fue muy difícil porque ella dice que esta es su casa y que ella tiene que saber todo lo que se hace y se dice aquí. Pero en ese momento, mi hermana le dio una contesta que yo no me esperaba. Le dijo que esta también era mi casa y que yo tenía que tener mi espacio. Con mi mamá voy a hablar dentro de un rato. Voy a hablar de nuevo con ella. Ella tiene que pensar en su futuro. Y Andrés es un buen hombre. Ella no puede dejar pasar esta oportunidad. Él la quiere mucho y nos quiere mucho a nosotros. Y mi hermano y yo dentro de unos años vamos a hacer nuestras vidas. Y quién sabe si no vivimos ni con mi mamá. Ella le hace falta a su lado una persona como Andrés. La verdad es que de todo se aprende. Desde ahora voy a prepararme para cuando cree en mi familia. En ese momento no voy a tener estos problemas. Se lo aseguro. La inteligencia emocional se desarrolla de dos maneras distintas. La primera es estar consciente de tus propias emociones. Esto quiere decir que te vuelvas un observador. De la misma manera que cuando ibas al zoológico de niño y identificaste a los animales. Mira, ahí está el tigre. Ahí está el oso. Ahí está el canguro. Ahora tienes que volverte un explorador de tus emociones. E identificarlas cuando aparezcan. Mira, ahí está el enojo. Ahí está la frustración. Ahí está la alegría. Por más ridículo que suene, esto simplemente significa que tienes que entrenarte a reconocer y etiquetar tus sentimientos y emociones. La segunda manera para desarrollar tu inteligencia emocional es regulando tus propias emociones. Esto significa que al sentir un sentimiento o una emoción, tú decides cómo vas a responder en los siguientes segundos. Tú tienes la capacidad de ordenarle a tu mente emocional que se haga a un lado y que la mente lógica retome el control del barco. Para darte un ejemplo, imagina que estás manejando en la ciudad y un coche se atraviesa de manera muy imprudente en frente de ti. Nuestra primera reacción es explotar contra el conductor y gritarle toda clase de insultos. Tu miedo desencadena una lluvia de emociones negativas, enojo, frustración e ira. Pero recuerda lo que aprendiste hoy y haz lo siguiente. Primero, tienes que reconocer las emociones que estás sintiendo y etiquetarlas. Y luego, date cuenta que tú tienes la capacidad de tomar control sobre tus emociones. Respira lentamente del 1 al 5 y deja que tu cuerpo estabilice la presión arterial. 1, 2, 3, 4, 5. Durante este proceso, tu mente racional retomará el centro de comando de tu cuerpo y reaccionarás de una manera mucho más lógica y prudente, evitando perder el control ante el secuestro emocional. Por otra parte, una mayor inteligencia emocional también equivale a mejores habilidades sociales. Al reconocer tus propias emociones, podrás generar empatía con otras personas. El desarrollo de la inteligencia emocional te convertirá en un detector de sentimientos no solo en ti, sino también en otras personas, lo que te permitirá entenderlas mejor y establecer relaciones mucho más sólidas. Esto significa una mejor relación con tu familia y con tu pareja. Al estar trabajando con tus emociones, notarás que hay otra habilidad muy importante que estarás desarrollando, la persistencia y la automotivación. Fallar está muy bien, significa que estás más cerca de conseguir tus objetivos. Esto básicamente quiere decir que te vuelves un optimista. Fallar es necesario para desarrollarte y crecer en cualquier aspecto de tu vida. Seguro tú quieres que en casa te respeten y que en casa prime la armonía. A todos nos gusta vivir en tranquilidad, rodeado de paz, que todo el mundo se entienda bien y que no sea complicado mostrarnos, o sea, decir lo que pensamos, hacer lo que queremos, porque nos van a respetar. Pero si tú estás convencido o convencida de que eso es lo que tú quieres, tú puedes ser también un agente de cambio en tu casa. Tú puedes comenzar también respetando, haciendo lo que tú quieres que pase. Respetando a tus padres, respetando a tus abuelos, respetando a tus hermanos y mostrando que eso es posible. Si ahora, a partir de ahora, si a lo mejor tú cambias un poco tu perspectiva, digamos, no piensas que tus padres te quieren invadir o que se están olvidando de ti o que tu abuela te quiere invadir o que está queriendo enterarse de qué pasa con tu vida, sino que sencillamente no han aprendido todavía cómo lidiar contigo. Si tú lo ves de esa manera, seguro vas a poder acercarte un poquito más a ellos sin ser a lo mejor violento o sin hablarles mal o sin decirles cosas feas que los hagan sentir mal a ellos y que a la larga se pongan también a la defensiva contigo. Porque cuando eso pasa, por supuesto, ellos terminan diciendo, ay, mi hijo o mi hija está hecho un desastre, ya no sé qué hacer con ellos, se quedan sin recursos como al final seguro también te pasa a ti. O sea, si tú lo tienes claro, tú puedes convertirte, tú puedes marcar la diferencia en tu casa. Está en tus manos esta oportunidad y a la larga vas a conseguir lo que tú quieres es que te respeten y que en tu casa aprime un ambiente de armonía. Bueno, el novio que tengo yo ahora, que ellos al principio no lo entendieron porque es mayor, pero ya después lo comprendieron que era un buen muchacho. Tengo tatuajes, al principio no querían, pero como que alcedieron porque dijeron, no sé, se lo va a hacer de alguna forma u otra, pero al final alcedieron y me dejaron hacerlo. Yo me enamoré de una persona y entonces mi mamá acepta esa relación, pero mi papá no. Y definitivamente mi papá, tengo que hacerle caso y como quiera que sea, no puedo estar con esa persona. Y me duele muchísimo porque la amo, es el amor de mi vida. Conozco casos que han tenido conflictos entre sus padres y al final no es más que un problema que se tiene en un momento, pero que con la cabeza fría eso se tiene que arreglar porque tu padre no es más que el que te va a ayudar a seguir adelante. La relación siempre debe ser buena porque al final los padres son los que siempre van a estar ahí para ti. Los amigos son amigos, pero los padres nunca te van a abandonar a ti en la vida. En la casa ya todo se solucionó. Nos escuchamos, nos respetamos y lo que más me agrada es que mi papá viene a visitarnos y nos trata a mi hermana y a mí por igualdad. Yo te recomiendo que si tienes este mismo problema que lo converses. Hablando todo se soluciona y así podemos transitar por la vida creciendo. La vida es alegría, una fiesta que no termina. Vivo cada día con la ilusión de triunfar en la vida, dombeando con mentiras. No, pues es mi fe la verdad que me guía a alcanzar la cima. Yeah, sin dejar de ser quien soy. Quiero cantar, brillar, tu llegar, el mundo viajar. Aprender algo nuevo, mis metas lograr. Sin miedo a luchar, que nada me pida triunfar. Con pasión, lograré lo que quiero. Quiero darte lo poco que tengo. Sin esperar que caiga algo del cielo. Lo intento de nuevo, me aperro a mis sueños. Con mi voz, voy rompiendo el silencio. Sacar todo lo que llevo por dentro. Ser espíritu de mis propios momentos. Luchando, sintiendo, sabiendo que soy un ganador. ¡Gracias!